que tal amigos de locos por el car audio les voy a mostrar este bochito que tiene un buen sistema Ahorita están subiendo y bajando el sistema de suspensión Está muy práctico porque puedes subirlo y bajarlo a la distancia Y algo curioso de este Volkswagen es que me comentan que es un modelo 2004 Aunque el escarabajo dejó de fabricarse en la planta de Puebla en el 2003 Este comentan que es un 2004 Y ahí en el número de serie, en el décimo número Ahí tiene el 4 y dicen que ese es el número que corresponde al año Entonces puede causar un poquito de polémica de si puede ser un 2004 o no Ahí se alcanzan a ver unas bocinas de 6.5 pulgadas de la marca Treo De las que ya incluyen un driver y un tweeter tipo bala El subwoofer es un Rock Series de la serie OS Acompañado por otras bocinas también de medios de la marca Treo De 6x9 También trae su quemacocos de lona o rack top Los asientos son de un Nissan 270 Los asientos también están padrísimos Muy bonito el diseño, se ven súper cómodos Tapizados en pie Cuenta con 3 amplificadores Dos dedicados a los medios y tweeters Y uno dedicado a ese subwoofer de la marca mexicana Rock Series de 12 pulgadas Es un trabajo de un taller que se encuentra en la ciudad de Lagos de Moreno ¡Vamos! 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 x2 ¡Vamos! www Tengan un poquito de paciencia nos estamos esperando viajalo no Dejaría para seguirnos queriendo Nos desfazó al tiempo Como nuestras almas Falta más en la pena Para aguantar lo que sentí Apoyo en la tierra para la hora Vézame así despacito Y alarguemos el león Porque este amor tan bonito Que se nos lleva a la vida Que se nos lleva a la vida Vézame así despacito